fin de semana violento en Tuluá, dos homicidios y una balacera con tres personas heridas es el saldo de los hechos registrados en la Villa de Céspedes. Comunidad de Roldanillo pide urgente solución a problemática de hueco en el puente que comunica con Zarzal, ya se han registrado varios accidentes. Nuncio apostólico, representante del Papa Francisco estuvo en Tuluá, gobernadora del Valle estuvo presente en la misa que ofreció en el Colegio Salesiano. Alcaldía Municipal celebró el Día Internacional de la Mujer con Ana Gabriel de Yo me llamo. En deportes, Mayer Candelo empató en su debut como técnico frente a Boyacá Chico. Entrevistas y retos se vivieron en el Día Mundial del DJ, todo y con lujo de detalles aquí en Zona Rosa. Bienvenidos a CNS Noticias, iniciamos con información, pues una ola de muertes violentas se registró el fin de semana en el municipio de Tuluá. Un conductor de un camión fue asesinado en horas de la tarde del pasado sábado en Tuluá. La víctima es identificada como John Henry Cruz Santa Cruz, de 25 años de edad, quien conducía un camión de placas DTF-742 de Cota. El hombre murió de manera inmediata y al parecer transportaba cebolla y cilantro. Precisamente en horas de la noche del mismo sábado se registró una balacera en el barrio El Paraíso de Tuluá, que dejó tres personas heridas. Estas personas fueron remitidas a centros asistenciales y permanecen estables. Un nuevo caso de suicidio se presentó el pasado sábado en la ciudad de Cartago. El caso ocurrió en la madrugada en una vivienda ubicada en la calle Primera con carrera Primera del barrio Hortés, donde un joven de 15 años puso fin a su asistencia ahorcándose con un lazo atado a una viga de madera en su habitación. El cuerpo del menor fue hallado por su padre. Versiones de vecinos indican que el joven estudiante de noveno grado había dejado una carta a su familia explicando los motivos de su fatal decisión. Este es el cuarto caso de suicidio que se presenta en Cartago este año y el segundo la semana pasada, en la que el psicólogo y docente Gerardo Albeiro Diosa, de 26 años, se suicidó en el corregimiento de Zaragoza. En Vía Nariño se registró un accidente de tránsito que involucró una camioneta de la policía y una moto. El teniente coronel Guillermo Alejandro Carreño, comandante del segundo distrito, informó sobre las condiciones en que se presentó el accidente. Sí, estamos haciendo unos controles por parte de ese sector. En unas patrullas se prende la huida de esa motocicleta, se hace un cierre y ellos colisionan contra la camioneta y salen en la huida. En este momento pues es un accidente de tránsito y ya los vehículos fueron trasladados a tránsito para iniciar el proceso. La camioneta sufre en la parte frontal un golpe y la motocicleta también en la parte frontal de acuerdo al accidente que se presenta. La policía reaccionó inmediatamente pero los implicados en el accidente huyeron del lugar. Sigue la preocupación entre los habitantes de Rondanillo y Zarzal por un hueco que se encuentra en el puente que comunica a ambos municipios. Ya se han registrado varios accidentes y la comunidad realizó un plantón para pedir soluciones. A través de video la comunidad ha documentado la problemática en el puente que comunica Rondanillo con Zarzal. El youtuber El Nítido realizó una campaña en redes sociales donde advertía sobre el peligro de este hueco en pleno puente. Yo como personaje e influenciador de las redes sociales me siento inconforme también con el puente porque Dios no lo quiera. Hoy puede ser nosotros o algún familiar de nosotros, de la alcaldía, de la gobernación. Por acá transita todo el mundo. El día menos pensado no somos nosotros sino hasta los mismos alcaldes y el mismo gobernador que se vaya un hueco de esto. Entonces esperemos que la gobernadora o al que le competa arreglar esta situación. Por favor, rápido, rápido. No esperemos que alguien se mate acá en este puente para y sin parar de bolas. Muchas gracias, yo soy El Nítido. Precisamente la semana pasada ocurrió un accidente en el que dos mujeres resultaron lesionadas. Por todo esto, el domingo pasado habitantes de Roldanillo se reunieron a protestar por la situación que les aqueja. Debido a que pasan todos los carros cañeros y carros muy grandes, entonces ha venido el daño del puente. Y ahora hace poco que arreglaron el puente, pero mire, volvieron y lo dañaron. No dejemos que sigan formando más accidentes. Ya hemos tenido muchos accidentes en este puente. Entonces, señora gobernadora del Valle, usted ha hecho mucho por el Valle, pero le falta un poquitito, que es este puente y la vía Mediacanova-Cartago. Ahí les dejamos nuestra solicitud. A diario, por este puente diario, son miles de cantidades de estudiantes los que pasan y pues estos huecos no los podemos permitir más. Le pedimos a la colaboración a la alcaldía de Roldanillo, de Zarzal, que gestionen esto por medio de la gobernación y pues a Riopaila. No vamos a decir que Riopaila nos genera ingresos y genera progreso al municipio y a la región, pero necesitamos que nos colaboren, que pase un solo tren cañero, ya que hoy hemos visto pasar uno y dos, pero generalmente pasan tres, cuatro cañeros. Y pues por favor, hagamos algo por esto. La comunidad de Roldanillo y Zarzal espera que sus voces sean escuchadas y que se solucione esta problemática que les aqueja y pone en riesgo la vida de quienes transitan por este puente. Precisamente, el secretario de Infraestructura del Valle del Cauca respondió hace pocos minutos sobre la problemática que se registra en el puente que comunica a los municipios de Roldanillo y Cartago. El puente Guayagual, igual que comunica la vía de la unión con la Victoria, que son dos puentes transversales sobre el río Cauca. Hubo un compromiso por parte de nosotros con el ingenio Río Paila, porque la verdad es que es un mantenimiento debido al tráfico pesado que por ahí circula, pues constantemente daña la capa de robadura. En ese orden de ideas, el ingenio Pichichí se comprometió a entregar unos diseños. Hoy tenemos una reunión especial para mirar definitivamente estos diseños que van a controlar la capacidad del puente a través de unos estudios, no solamente de la infraestructura sino de la superestructura del mismo, que garantice que hacia adelante puedan transitar los que realmente cumplan con las características actuales del puente. Esperamos ya hoy definir el diseño definitivo y apropiar los recursos correspondientes para la rehabilitación de este puente tal como debe ser. ¿Hay algún plan de contingencia? ¿La gente desume que está fracturado? Sí, efectivamente, ya con la Secretaría de Movilidad del Departamento coordinamos una acción para que con la ayuda de los agentes de tránsito correspondientes a esta Secretaría podamos hacer un control mientras que ejecutamos las obras de reparación del puente. La policía incautó 2.455 gramos de oro en el aeropuerto Alfonso Bonilla, Aragón. Por este hecho fue capturada una persona por el delito de lavado de activos. Los hechos sucedieron durante una inspección de rutina a los pasajeros equipajes que transitan por la terminal aérea. El ciudadano llegaba de un vuelo charter procedente del municipio de López de Micay, del departamento del Cauca. Al ser requerido por las unidades policiales durante la inspección, se encuentran entre su equipaje en unos zapatos los ocho lingotes de oro. Fue un procedimiento desarrollado en el marco del plan Choque, construyendo seguridad. En el aeropuerto Bonilla, Aragón, se logra la detención de una persona proveniente de un vuelo charter del municipio de López de Micay. De esta manera, en la modalidad de ocultamiento, llevaba dentro de sus zapatos ocho lingotes de oro, con un peso aproximado de 1.500 gramos y un costo promedio de 500 millones de pesos. Fue así como llevaba estos elementos o este oro oculto en los zapatos, en la modalidad de ocultamiento, siendo capturado, dejado a disposición de la Fiscalía 41, local especializada. Al indagar por la procedencia de documentación legal que soportara la tenencia de este mineral, el ciudadano manifestó no tener nada que demostrar a la obtención lícita de este elemento, motivo por el cual se procedió a la captura de esta persona. Un panfleto amenazante ha circulado en las últimas horas en Tuluá, generando zozobra entre los habitantes de la ciudad. A través de la aplicación WhatsApp estaría circulando un panfleto intimidatorio en la que hacen advertencia contra personas que estarían dedicados al expendio de estupefacientes y el hurto. El pasquín lo titulan Tuluá Valle, llegó la hora de la limpieza social. La amenaza estaría dirigida contra este tipo de personas que se encuentren después de a las 11 de la noche en la calle. El panfleto no representa ninguna autoría, solo en la parte superior una imagen de al parecer una águila sobre fusiles y la cabeza sería una calavera. Según las autoridades, el posible que esta nota haya sido elaborada por particulares o personas que buscan generar zozobra contra personas que se dediquen a este tipo de actividad delictiva. Es de anotar que frente a esta situación, la alcaldía municipal estaría ofreciendo una recompensa de 10 millones de pesos. Una niña desapareció en Cartago desde el pasado fin de semana, sus familiares la buscan con desesperación. Publicamos su fotografía para ayudar a dar con su paradero. La menor de la foto es Salomé Cuenca, 10 años de edad, quien desapareció hacia las 6 de la tarde del pasado viernes por un lado del barrio El Trébol de Cartago, cuando estaba donde una vecina haciendo tareas y dijo que salía y ya volvía, pero nunca regresó. La menor viste chor, blusa y cross. Su familia ha preguntado a todos los amigos y familiares y nadie da razón de la pequeña. Si alguien ha visto las últimas horas y conoce su paradero, se ruego a llamar de inmediato a las autoridades o al celular de su abuela Isabel al celular 320-674-9450. Vamos a una pequeña pausa comercial. Al regreso espere más información en CNS Noticias. Hola, soy César Augusto Bravo, gerente comercial del Grupo Empresarial El Ato. Les tenemos, ¿dónde comienza esta historia? En esta fábrica de concentrados producimos la comida para todos los animales, para las vacas, para los cerdos, para todos los animales. Entonces, aquí de esta fábrica nacen los 40 años de experiencia en El Ato. En este almacén, en el almacén número 1, El Ato, en la plazuela de Tuluá, o en este almacén, en el almacén número 3, en la carrera 22, número 2931, los esperamos. Venga, estamos de precios de locura, especialmente en la mogolla, en los concentrados. Venga, ahorita vámonos a la granja. Las instalaciones son de alta calidad, aquí cuidamos las BPM. Venga, la leche es óptima, es de alta calidad. Ahorita vamos a nuestro punto de venta. Soy César Augusto, gerente comercial del Grupo Empresarial El Ato. Ya estamos en nuestro punto de venta, aquí la leche. 1500 pesitos, esto es precio de locura, venga, me encanta. Ahora, practicar el fútbol ya no es problema, porque ya está Morumbí, canchas sintéticas profesionales. Visítanos en el corregimiento del Nariño, vía principal, número veintiuno noventa y seis, diagonal al parador Nariño, canchas sintéticas Morumbí, reservas al tres diecisiete, cinco sesenta y nueve, dieciocho noventa y seis, y tres dieciséis, dos cuarenta y ocho, setenta y uno. La S, Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá, empresa social del estado, presta servicios de salud especializados en pediatría, medicina interna, ginecobstetricia, cirugía general, ortopedia y traumatología de mediana y alta complejidad, y unidad de cuidados intensivos adultos. A los habitantes de la ciudad de Tuluá y su área de influencia, con atención veinticuatro horas en el servicio de urgencias y de lunes a viernes, de siete de la mañana a cinco de la tarde en consulta externa. Para mayor información, comunicarse al teléfono dos treinta y uno setenta y siete setenta y siete o en la página web www.hospitaltomasuribe.gov.com Ahí viene Cate, que vergüenza. Ay André, todavía con esas gafas remendadas, vamos para donde los profesionales. En óptica de luz, contamos con tecnología de punta, de la mano del mejor personal capacitado en alta calidad para el asesoramiento de sus gafas. Con el nuevo dispositivo de medición digital iRuler, que realiza mediciones de forma rápida y precisa. Óptica de luz me encanta, y el examen es gratis. Programate desde ya para el evento familiar sin costo, que con Fenelco Valle tiene para afiliados categoría A y B en el Club Colonial, este sábado dieciséis de marzo. Podrán disfrutar de obra de teatro infantil, gato con botas, piscina, actividades celúdicas, estaciones de feria, legomanía, concursos y mucho más. Descarga ya tus boletas en eventosdelagente.com, fenelcovalle.com.co Te esperamos este sábado dieciséis de marzo. Gracias por seguir con nosotros. El nuncio apostólico Monseñor Luis Mariano Montemayor estuvo presente en Tuluá. Las comunidades católicas le recibieron y participaron de una eucaristía, donde además otorgó la bendición papal. La visita del presidente del cuerpo diplomático del Papa Francisco, acreditado en Colombia, fue todo un acontecimiento para los católicos vallecaucanos reunidos en Tuluá. Es un momento muy importante porque el nuncio tiene dos finalidades en su ministerio entre nosotros. La primera, él es el embajador del Estado Soberano de la Ciudad del Vaticano ante la República de Colombia. Es el embajador del Papa como jefe de Estado ante Colombia en esta nación. Y segundo, él tiene una tarea fundamental que es ser representación pastoral del Papa, sucesor de Pedro, ante la Iglesia colombiana. Entonces, él es el vínculo, digamos, visible que nos une directamente con el Papa. Monseñor Luis Mariano Montemayor envió un mensaje a todos los feligreses de Tuluá, el Valle y Colombia. Que aprovechen para prepararse al gran encuentro con el Señor de la Pascua, prepararse con el ayuno interior y con la disponibilidad a compartir y rezando mucho por la paz en Colombia. Es el mensaje del Señor, ¿no? Son nuestra guía espiritual, incluso en la cuaresma. La misa concelebrada fue un momento especial en el que se impartió la bendición apostólica a los asistentes. La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, fue la única gobernante presente en la visita del nuncio apostólico. Al final de la ceremonia religiosa, el prelado la saludó personalmente. La mandataria de los Vallecaucanos llegó a Satuluá sin mayores protocolos, solo para asistir a la misa concelebrada oficiada por el nuncio apostólico para Colombia. Al final de la misa, el representante del Papa Francisco le dio su saludo personal. Muy importante, yo creo que hacía muchos años no nos visitaba el nuncio apostólico, es el representante del Papa aquí en Colombia, así que de verdad muy contentos. Además, una misa muy espiritual, con una gran homilía de reconversión y de vocación, y yo creo que eso lo necesitamos mucho. ¿Ya recibió la bendición del nuncio? Sí, ya recibimos la bendición, por supuesto. Dilian Francisca Toro, única autoridad política asistente al evento en Tuluá, le acompañó un almuerzo privado ofrecido en hombría por parte del clero al ilustre visitante. En esta visita del nuncio apostólico también estuvo presente el promotor de la peregrinación a la cruz de El Picacho, William Peña Sabogal, quien recibió la bendición de manos del alto funcionario de la Iglesia Católica. Como pocos privilegiados católicos, William Peña Sabogal recibió personalmente la bendición de manos del nuncio apostólico, quien además le dio una palabra profética para su vida. Primero, la bendición que me dio el nuncio apostólico es lo más maravilloso, después de haber recibido la bendición del Papa Francisco cuando visitó Medellín, hoy he recibido la bendición del nuncio apostólico, que es una bendición papal, donde me ha manifestado la voluntad de esa bendición tan especial para nosotros los católicos, que sin duda alguna significa mucho, no te persigan, de verdad que es una bendición muy hermosa. Estoy muy contento con la visita del nuncio apostólico, donde se demuestra que el pueblo tuloño es una comunidad de fe católica, es una comunidad que está siempre en oración y que sin duda alguna, con esa bendición del nuncio apostólico, la ciudad tiene que mejorar en todas sus latitudes, para tener así una mejor ciudad. El promotor de la peregrinación a la cruz de El Picacho el próximo jueves santo, asegura que la bendición le empoderó más para seguir con su propósito. Pues después de esta visita, después de esta bendición y después de lo vivido, yo creo que tengo más aliento, más emoción, muchas más ganas para que la peregrinación del jueves santo sea todo un éxito y más fortaleza, de verdad que más cariño, porque encontramos en esa cuaresma que ya empezamos a vivir y a gozar la presencia de Dios en Semana Santa, que es tan especial. Desde ya, hace una invitación especial para que los vallecocando le acompañen en la peregrinación del próximo jueves santo, 18 de abril. Bueno, tenemos que prepararnos todos, no solo los tulueños, sino los centros yaocaucanos y prepararnos con el corazón, como lo decía el nuncio, el corazón abierto, porque la oración, sin duda alguna, es lo más importante que podemos tener. Yo creo que los preparativos y la organización va primero dentro del corazón y luego disponer el cuerpo para hacer la peregrinación al Picacho. Así empoderado espiritualmente, William Peña espera contar con masiva asistencia a la peregrinación a la cuda del Picacho en Semana Santa. A continuación, los indicadores económicos. El dólar subió 1.36% y se vende en 3.162 pesos con 40 centavos. La unidad de valor real del Banco de la República subió 0.06% y se vende en 262 pesos con 94 centavos. El precio del café bajó 0.05% y se vende en los mercados internacionales a 95 dólares con 25 centavos. La tasa de referencia de ETF subió 0.22% y llega a 4.64 puntos porcentuales. El precio del euro subió 0.29% y para hoy se vende en las casas de cambio a 3.575 pesos con 66 centavos. Nueva pausa para comerciales, al regreso más información. Todavía está tiempo de ganarse el 5% de descuento cancelando ahora mismo su impuesto predial unificado. En Industria y Comercio obtendrá el 6% de descuento cancelando este mes. Evítese intereses, demora y sanciones cancelando a tiempo sus obligaciones tributarias. Con sus aportes seguimos construyendo la Tuluá que enamora. Tuluá enamora. Gustavo Vélez Román, alcalde municipal. Vicola, piensa en grande. Disfruta y refrescate con sus variadas presentaciones y sabores. Agua Cielo, eleva tu vida. Si frut, atrévete. Es por él, la vida es un deporte. Contáctenos en la ciudad de Tuluá. Parque Industrial Bodega E10. Correo, servicioelcliente.arroba.barriosisia.com o al teléfono 225-2581. Bodega del Pañal Montana, tiene todo para los pequeñines de la casa. Una hermosa y amplia sala de ventas donde encontrarás grandes promociones en pañales. También tenemos juguetes, ropa y accesorios para bebés. Rápido servicio a domicilio. Carrera 23, número 2620, teléfono 224-0536 y 225-8181. Ven al restaurante El Paisita Campestre en Andalucía. Un lugar para compartir en familia o disfrutar con los amigos. Vive la experiencia de la auténtica comida paisa en un ambiente 100% campestre. Estamos ubicados en Andalucía, 200 metros de la variante, vía Campo Alegre. El Paisita Campestre en Andalucía. La sazón que a todos nos encanta. La Secretaría de Gestión del Riesgo del Valle del Cauca avanza en la instalación de las alertas tempranas en sitios vulnerables de algunos municipios del departamento para la prevención de impactos mayores en emergencias y desastres. En esta ocasión fueron tres alertas tempranas las que se instalaron esta semana en sectores conocidos como La Palomera y Crucebar en Buga y otra más en el barrio El Carmelo. Los equipos benefician a 140 familias campesinas de esta zona. Se colocaron tres en Buga. Afortunadamente se hizo esta situación referente a la situación que se presenta en Buga en los sectores de mayor impacto tanto por Río Cauca como por Río Guadalajara. Desde el año 2017 a la fecha se han ubicado 26 dispositivos en algunos municipios del departamento como Jamundí, Trujillo, Bugalagrande, Alcalá, Ulloa, Cartago, Andalucía, El Cerrito, Yumbo y Florida. A ver, sí, lo primero que todo se sabe que hay que identificarse con la ciudadanía. Estas alertas se disparan por medio de los celulares. Por lo tanto, lo primero que se hace no es instalarla, sino una reunión con la comunidad explicándoles cómo es el funcionamiento y explicarles la razón de ellas porque la verdad que nos salvan vidas en un momento determinado. No necesariamente deben ser unas alarmas para temas de invierno. También son para el verano, por el caso de los derrumbes. Según las autoridades, las alertas han ayudado a la prevención y evacuación de habitantes durante las emergencias. Entonces, la comunidad se entera para qué sirven y cómo sirven. Eso, obviamente, también se recalca que cualquier enredo que tengan ellos con su celular y se dispare la alarma, alarmas falsas, también se estará sacando de ese WhatsApp que se arma con este sistema porque son 250 celulares los que tienen estas alarmas. Entonces, cualquiera de ellos, si la dispara de una forma indebida, igualmente se le puede hacer la aplicación del código de policía y al mismo tiempo se sale de la red de WhatsApp de alarmas. Para las próximas semanas, la dependencia gubernamental espera instalar otros nueve equipos en las localidades de Yotoco, Huacarí y Ginebra. Se pretende llegar a la meta de 35 alertas ubicadas en zonas de alto riesgo en todo el departamento. La Alcaldía Municipal festejó el Día Internacional de la Mujer con la presentación de la artista Ana Gabriel de Yo me llamo en el Centro de Integración Ciudadana del Barrio Buenos Aires. La gestora social Luz Helena Londoño Vélez, organizadora del evento, habló sobre el propósito del concierto y la acogida de la comunidad. Muy contenta y muy agradecida con toda la comunidad que asistió y nos acompañó en este maravilloso evento porque la verdad es celebrar este día tan especial como es el Día Internacional de la Mujer y el espectáculo de Ana Gabriel Yo me llamo fue increíble, realmente muy muy contenta con el balance y muy agradecida a la comunidad por habernos acompañado porque la razón de ser de todas estas actividades es siempre pensando y trabajando en nuestra comunidad en el municipio de Tuluá. La artista Liliana Muñoz, que interpreta Ana Gabriel de Yo me llamo, se sintió muy agradecida con el recibimiento que tuvo las turueñas que asistieron al concierto y envió un sentido mensaje a todas ellas. Yo soy una mujer guerrera, así que este saludo y este abrazo va para todas las mujeres guerreras, berracas, que a pesar de las adversidades siempre tenemos una caricia, un beso y un abrazo para las personas que están a nuestro alrededor. Un beso grande para todas y que Dios las bendiga. La alcaldía municipal espera que todas las turueñas hayan disfrutado la celebración especial del Día Internacional de la Mujer. La Fiscalía General de la Nación logró 515 capturas e imputó cargos a 1.174 personas por violencia contra la mujer. La jornada judicial fue coordinada por las 36 seccionales de la Fiscalía en el país y contó con el apoyo de la Policía Nacional. Como parte de las acciones previstas han sido implementadas las Jornadas Nacionales para ubicar y judicializar a los responsables de las conductas que ponen en riesgo la vida y la integridad física y sexual de las mujeres. La más reciente jornada se cumplió entre el 25 de febrero y el 8 de marzo del presente año. Las 36 seccionales de la Fiscalía General de la Nación trabajaron articuladamente con la Policía Nacional y lograron la captura de 515 personas en el país, 348 de ellas por delitos sexuales. Desde nuestra llegada a la Fiscalía General de la Nación fue una decisión estratégica la de elevar a la mayor categoría de interés los delitos que tienen relación con la violencia contra las mujeres. En este sentido decidimos priorizar la investigación y judicialización de cuatro delitos. En primer término el feminicidio, en segundo término la violencia intrafamiliar, en tercero la violencia sexual y en cuarto la trata de personas. En cuanto hace al feminicidio yo quiero recordar que en Colombia es delito solamente a partir del año 2015 y para no ocupar mucho tiempo solamente me referiré a que el año pasado tuvimos 46 feminicidios en tanto que en los escasos dos meses de este año ya llevamos 18 feminicidios. Gracias a la recopilación de abundante material probatorio y a la atención eficaz de las víctimas los fiscales de conocimiento realizaron audiencias de formulación de cargos contra 1.174 personas que estarían involucradas en violencia intrafamiliar, delitos sexuales, feminicidios y otras formas de agresión contra las mujeres. Como resultado de las diligencias judiciales ejecutadas durante la jornada judicial contra la violencia a la mujer, los jueces de control de garantías por solicitud de la Fiscalía impusieron medidas privativas de libertad a 552 de los procesados y otorgaron 68 medidas de protección a las víctimas que les permitirán estar a salvo de sus agresores. En relación con la violencia intrafamiliar que creo que es una de las mayores, si no la mayor preocupación de la Fiscalía General de la Nación porque es un problema de salud pública mundial. Sin duda, en días pasados hablaba con una persona extranjera y creo que en Europa una de cada tres mujeres también es víctima de violencia intrafamiliar. en Colombia es el tercer delito que más se denuncia. Según el censo delictivo de la Fiscalía General de la Nación, en los dos primeros meses de 2018 fueron recibidas 14.127 denuncias por violencia intrafamiliar, 6.586 por delitos sexuales y 22 por feminicidio. En cifras, en el último año, la Fiscalía General de la Nación logró importantes resultados en la defensa judicial de los derechos de la mujer. El 10% de las mujeres que han sido víctimas de feminicidio han denunciado con anterioridad haberlos sido de violencia intrafamiliar. Esto nos muestra una alerta a las autoridades judiciales que debemos atender para efectos de establecer protocolos de riesgos feminicidas y sobre todo observar en la investigación criminal que para efectos de prevención debemos tener en cuenta que en un, repito, muy alto índice, en este caso 10%, ya las mujeres han denunciado violencia intrafamiliar antes de ser. Gracias al trabajo investigativo coordinado con otras autoridades fueron obtenidas 8.564 sentencias condenatorias contra responsables de hechos violentos contra la mujer. El precandidato a la alcaldía John Jairo Gómez Aguirre celebró el Día Internacional de la Mujer con la comunidad del barrio San Francisco. Entrado en una fiesta se convirtió la conmemoración del Día Internacional de la Mujer que adelantó la Junta de Acción Comunal de la Organización San Francisco con el apoyo del Movimiento Ciudadano de la Gente para la Gente. Durante la actividad John Jairo Gómez Aguirre destacó el acompañamiento de las mujeres de ese sector y aprovechó para decirles que serán ellas la prioridad creando oportunidades en áreas de lograr su independencia financiera fortaleciendo así la economía familiar. Los habitantes de esta comunidad que nació hace ya casi 20 años tras el traslado de quienes ocupaban el sector de la playita destacaron la actividad desarrollada el pasado sábado 9 de marzo. Por su parte en Tuluá se reunió el precandidato a la Gobernación por la Colombia Humana quien espera contar con el apoyo de varios partidos dentro de la consulta interna que realizarán en los próximos días. Según el precandidato él representa todos los preceptos en los cuales está anclado del partido Colombia Humana que obtuvo la mayor votación en el Valle del Cauca durante las pasadas elecciones presidenciales. Ante los resultados extraordinarios de la primera y segunda vuelta presidencial donde esa unidad que representó la Colombia Humana gana las elecciones en el Valle del Cauca entonces estos sectores alternativos sociales, cívicos de jóvenes, de mujeres de población diversa de población diversa ambientalistas animalistas defensores de la naturaleza nos hemos venido sentando en lo que llamamos la convergencia alternativa en el Valle del Cauca y la propuesta que construimos es que los sectores que participamos allí saquemos unos precandidatos y vamos a la consulta interpartidista que se realizará el próximo 26 de mayo. Entonces el Polo va a sacar un candidato un precandidato el Partido Verde un precandidato la Colombia Humana un precandidato yo estoy representando el sector de la Colombia Humana en la convergencia alternativa del Valle del Cauca Espera ser el vencedor en la consulta interna pero de no lograrlo ya existe un acuerdo previo para que todos los candidatos respeten los puntos comunes que van a representar. Ese es un fundamento extraordinario digamos de esta unidad que construimos primero el programa y ese programa lo ejecuta el compañero o compañera si sale alguna candidata que gane el proceso de elecciones el 26 de mayo próximo. Tiene unos enfoques claros primero defensa de la niñez defensa de la niñez dos precisamente en ese sentido la educación pública que ningún niño ninguna niña esté por fuera del sistema escolar y en las ciudades grandes como Cali Tuluá Uga Palmira Yumbo vamos porque haya universalidad en el ofrecimiento de educación superior o sea lo que llamamos universidad pública gratuita y de calidad ese es fundamental dos la defensa del agua que nosotros y nosotras orientemos nuestro territorio alrededor del agua tres la defensa obviamente de la naturaleza cuatro la utilización de la mejor forma de la tierra fértil nosotros no podemos tener tierra por ejemplo fértil que no esté produciendo o tierra fértil que no tenga diversidad eso nos lleva por el camino de buscar un nuevo modelo económico de sustento del presupuesto nacional o sea nosotros le decimos a nuestra comunidad vallecaucana tenemos que irnos apartando de la política extractivista y de explotación de los minerales como fuente única de los recursos nosotros tenemos que diversificar como alcalde de Jumbo gestionó varios proyectos que favorecieron a los sectores vulnerables y grupos de mujeres porque yo ya goberné yo fui alcalde de Jumbo en el 2008 y en Jumbo demostré que para mí lo más importante la primera infancia entonces ¿qué hice? ¿qué hice? las madres comunitarias en Colombia en Jumbo en el Valle en Tuluá en el 2007 se ganaban 140 mil pesos yo en el 2008 en el primer en enero que el alcalde puede mover el presupuesto porque está facultado para eso hago un convenio con las asociaciones de madres comunitarias y le reconocemos a las madres comunitarias un salario mínimo mensual por ahora espera que los partidos avalen su trayectoria de experiencia y lo elijan como el candidato único por la Colombia humana para la gobernación del Valle vamos a una nueva pausa comercial al regreso esperia JJ Peñaranda con toda la información deportiva construir una solución nunca ha sido tan fácil ahora bodega que Libanesa Mejía se llama comercializadora Mejía e hijos en el cual contamos con Argos la mejor marca de cemento gris general cemento estructural cemento blanco mampostería despachos al centro y norte del Valle del Cauca no dejes que solo sea un sueño construyelo comercializadora Mejía e hijos en lo bonito y barato Surtitex tiene su ropa en Surtitex Tuluá tenemos todos los uniformes de los colegios públicos de Tuluá además medias camisillas batolas camibusos pantalones sudaderas y mucho más para que regreses al colegio y lo mejor nuestros precios de temporada escolar Surtitex Zuluá en la calle Sarmiento número 2463 y en Buga en la calle Octava número 1252 Surtitex tienes ropa Almacén Todo todo para el hogar somos distribuidores de Corona y muchas líneas más se encuentra cristalería estufas vajillas visítanos para tener el gusto de atenderlos Almacén Todo calle 27 número 2144 teléfono 224 número 2680 Creamos arte Creamos diseño Creamos lo que más te gusta hacer en la vida Sonreír Doctor Néstor Jairo Gómez Gómez Implantología oral y reconstructiva Estética dental especializada Dientes perfectos Entre los verdes cañaduzales del Valle del Cauca emerge la mejor empresa panelera del país Panela El Trébol Producto colombiano con sello de calidad y con tech Bebida natural Que no le falten sus hogares Panela El Trébol Energía para toda la vida Ahora vamos con la más completa información deportiva El equipo corazón hizo todos los méritos posibles para ganarle al Boyacá Chicó y así poder conseguir los tres puntos en condición de local Mayer Candelo, técnico de Cortulúa, se lamenta por el resultado final en el marcador Tras el buen partido que hicieron sus jugadores Cortulúa tenía un error con el entrenador pasado Y ahora, con Mayer Candelo al mando del grupo, se notó la mejoría del equipo Pienso que ya empezamos mejorando en la defensa En la defensa porque todo ataque que nos daban era un gol Hoy afortunadamente nuestras defensas fueron gigantes Fueron geniales en su participación En su momento de defender Siempre fueron serios, fueron responsables Hicieron de que nuestro equipo fuera sólido atrás Todo eso me deja mucha tranquilidad Recuperamos en el momento que el profe Álvaro puso a Ramos Y hoy ya hoy nos muestra que cada día va a mejorar más Que cada día se va a volver un jugador más importante en el equipo Y eso tenemos que agradecerle al técnico anterior Que nos dio mucho para hoy nosotros tener este equipo Y poder llevarlo por la misma línea que teníamos Y mejorar las cositas que veníamos fallando Afirma el nuevo profesor del equipo corazón Que se va contento con la actitud y forma de jugar de su equipo Y que seguirá con el buen trabajo que hacen día tras día en los entrenamientos Los jugadores del equipo del Cortulúa se van contentos No tanto por el resultado Sino por la manera como enfrentaron al conjunto de Boyacá En ciertas ocasiones el fútbol no es de merecimientos Sino de contundencia Eso fue lo que le pasó al elenco vallecaucano En este compromiso frente a Boyacá Chico Creciamos los tres puntos No concretamos las acciones que teníamos Somos conscientes de que llegábamos Pero creo que nos falta esa última parte, la definición Como se dio el partido yo creo que fue injusto Porque jugamos mucho mejor que ellos Igual, nuevo técnico Ya él nos conoce y todo Nuevo sistema de juego Esperamos tener muchos resultados positivos con este sistema nuevo Los protagonistas del partido coinciden en lo que les faltó Para sacar un excelente resultado Con cabeza fría Tomemos mejores decisiones Y pues sabemos que quedamos con la espinita Y que merecíamos el partido Pero les toca trabajar La toma de decisión Nos faltó toma de decisión Porque llegamos en muchas ocasiones bien Con buenos avances Pero luego ya el último pase nos costó un poco Los jugadores aseguran que la actitud del grupo Y la forma de jugar ha mejorado En poco tiempo desde que llegó Mayer Gandelo Como entrenador de Cortuloa Por su parte el equipo boyacense Se fue con un resultado positivo Del estadio 12 de octubre Luego de empatar con el cuadro tricolor Los visitantes creen que el 0 por 0 del partido Fue justo por lo que se vio en el compromiso Sí, me parece que sí Por lo que hicieron los dos conjuntos Dentro del terreno de juego Y ellos con su necesidad Por ser locales Y nosotros por la necesidad De sumar en la tabla Me parece que los dos conjuntos Dieron todo Lo que físicamente se podía dar Y al final un empate Que me parece No es lo esperado Pero sí es lo justo Sí, por ahí Un partido difícil Sabíamos que En Cortuloa Un equipo que en casa Un equipo que ataca mucho Que tiene mucho la pelota Y bueno, sabíamos que Iba a ser un poco complicado Afortunadamente el equipo Estuvo bien parado Hicimos un excelente trabajo Y nos llevamos a un punto Que para nosotros Pienso que es bueno El equipo ajedrezado Es consciente Que se debe corregir falencias E incorporar cosas Al estilo de juego Tener, digamos Una presencia más activa En la parte de adelante Me parece que Es nuestra deficiencia grande No hemos podido Concretar Y eso nos ha costado Dejar alejar puntos Tanto del local Como de visitantes Entonces Estamos tratando De subsanar Esa situación Y poder obtener Mejores resultados Sobre todo del local Pienso que ser un poquito Más contundente Al final del partido Tuvimos un par de opciones Que pues teníamos Que haberlas concretado Para así ganar Los tres puntos Pero como te digo Esto es de trabajo Seguir trabajando El equipo pienso Que hizo las cosas bien Y bueno Ya esperemos Ahora en casa Hacer las cosas bien Y que este punto Valga ganando la Leone El entrenador Y sus dirigidos Ahora tienen que pensar En Leones de Itagüí Espectáculo Y muchas opciones De gol Y falta Falta más Más trabajo Con los muchachos Para que definan Lo que es un gol Un partido muy bueno Donde se dieron Tú a tú Pero la verdad Tuvimos para hacer Muchos más goles De verdad que sí Estuvo bueno Por lo menos La metieron Faltó fue el gol ¿Qué tal le pareció El debut de Mayer Candelo? Pues bueno Hay que esperar Porque apenas El primer partido Vamos a esperar Los demás partidos Tiene que demostrar Que sí sabe Si no demuestra Pues también habrá Que hacer cambios Pero tiene que demostrar Que sí sabe No Es un gran jugador Y la verdad Es que hoy demostró En la cancha Que también puede ser Un gran técnico Claro Claro Hizo en cambio Hubo unos 10 15 minutos Que el equipo Se tomó La parte delantera Y puso En apretos Ahí al Boyacá La verdad Me pareció muy bueno El partido estuvo picante Pero pues Faltó obviamente El gol Que es lo que todos Venimos como hinchada A realizar A ver A ver Goles Queremos goles Porque los goles son amores Mucho fútbol Pero nada De nada La verdad Fue un partido Muy interesante Tuvieron Tuvieron muchas oportunidades Los dos equipos Tuvieron muchas oportunidades Pero a la hora Del gol No se dio Y bueno El partido La verdad Estuvo muy bueno El encuentro Estuvo muy El primer tiempo Estuvo muy calmado Ya el segundo Los dos equipos Mostraron buen fútbol Por parte del Boyacá Creo que falta más de la mitad Hacia adelante Cortulá Un excelente equipo Como local Y Mayer Excelente jugador ¿Qué le faltó Al conjunto De Boyacá Chico La verdad Le faltó Un poquitico Contundencia Desde el primer tiempo Yo creo que Estaban más pensando En el empate Estuvo El equipo Jugó bien Claro que no hay Que descartar La posibilidad Que el equipo De Cortulá Es un muy buen equipo Yo pienso Que el profe Hubiera sido Respetado mucho El equipo Local Debería De colocar Más de la mitad Hacia adelante Jugadores más rápido Como los que entraron En el segundo tiempo Pero De resto Estuvo bien Y cambiamos De disciplina Los atletas También se preparan Para los prejuegos En vista De los departamentales Como sede principal Buenaventura Pero también Sedes como Jumbo Y Palmila Son varias Las categorías Que competirán En los prejuegos Nosotros tenemos Un equipo Preseleccionado Para juegos Departamentales Son 13 Personas Que vamos a llevar 5 damas Y 8 caballeros Pero también En esos prejuegos Hay una categoría Que se llama Infantil Y hay una Que se llama Iniciación También llevamos Unos representantes Por Tuluá En esas categorías El profe Luis Arevalo Ha entrenado a conciencia La delegación Que asistirá En representación De Tuluá Dirían 6 damas Y dirían 9 caballeros Que estarán Compitiendo En las pruebas Programadas Para estos prejuegos Pero también Se nos va a abrir La oportunidad Que ese grupo Que está En la preselección De prejuegos Hay un TAP O sea Son los niños Que tienen 12 Y 16 Años Los cuales La federación Colombiana Está Presta A Darles Una bonificación De 325 mil Pesos Si quedan Clasificados Entre los 40 Mejores del país El entrenador Siempre deposita La confianza En sus alumnos Y en su propio trabajo Quiero lograr Lo que quizás Tuluá No haya obtenido En participaciones A nivel departamentales En estos últimos años Que es obtener Más de 2 medallas De oro Lo cual Me daría Como un récord Me sentiría Muy satisfecho De mi trabajo Anteriormente Hemos sido 4 entrenadores Y si lo saco Yo solo Más de 3 medallas Quiero decir Que estoy al 100% Y que me puedo Dar por muy Bien En el rendimiento Que tienen los atletas El grupo de atletismo Está muy comprometido Con el municipio Y dará lo mejor De ellos Para tener Buenos resultados Y con el atletismo Cerramos Las noticias deportivas Una pausa Para comerciales Y ya regresamos Con Zona Rosa Crecimiento para mi negocio Es el resultado De hacer las cosas bien Empieza el año Con pie derecho Renovando por internet Tu matrícula mercantil Hazlo fácil Rápido y seguro En www.camaratuluá.org Fecha límite 31 de marzo En Hermes Car Contamos con flota propia De autos De todas las gamas Para satisfacer su necesidad Ofrecemos autos modernos Limpios Y en óptimo estado Para garantizarle a usted Una mejor experiencia Cuando usted alquila Un vehículo En Hermes Car Cuenta con todo el respaldo De un equipo de profesionales A su servicio Por eso Lo invitamos a que conozca Y haga parte De nuestra familia Hermes Car Servicio a nivel nacional Tres cincuenta Ocho ochenta y siete Setenta y siete Sesenta y seis Tres veinte Seis ochenta y ocho Cuarenta y seis cincuenta Seguridad Segal Líderes integrando servicios Informe Dos veinticinco Cero nueve Setenta y tres Celular Tres dieciséis Tres noventa y ocho Sesenta y ocho Cuarenta y cuatro Seguridad Segal Para su tranquilidad Con toda seguridad Toda una organización A su servicio Que ya te llegó el giro Que ya te llegó el giro ¿En serio? Tan rápido Si rapidísimo Y a las manos correctas Llegará Supergiros Feliz lunes Bienvenidos al espacio Favorito del entretenimiento Oyecaucano Esto es Zona Rosa Juventud Vida Luz Y oración en Cristo La familia azul Fundada en la iglesia Nuestra Señora El Perpetuo Socorro Invita a todos los jóvenes A vivir una semana santa Dedicada al servicio El movimiento juvenil Parroquial Júbilo Invita a los jóvenes Entre trece y veinticinco años A vivir una experiencia En Cristo Jesús La invitación que tenemos Para los jóvenes En esta semana santa Es acompañarnos A vivir una semana santa Diferente Semana santa Llena de alegría De gozo De juventud De servicio De entrega De comunidad Una semana santa Donde ellos van a ser Parte activa De una iglesia joven La familia azul Fundada por el sacerdote William Villegas Y Wapner Godoy Lleva veinte años De servicio En la iglesia Nuestra Señora El Perpetuo Socorro Del barrio Las Américas De allí han salido Jóvenes formados Con valores Enfocados En el servicio Al prójimo Bueno Júbilo es un movimiento Juvenil parroquial Que nos pertenecemos A la parroquia El Perpetuo Socorro Nos reunimos Todos los sábados A las cinco de la tarde Significamos Juventud Vida Luz Y oración En Cristo Ya cumplimos Veintiún años Próximamente Este catorce de octubre Nos dedicamos A trabajar Por los jóvenes Somos jóvenes Que queremos Rescatar a otros Llevar un mensaje De vida De esperanza De amor De servicio Y de un Cristo vivo A tantas personas Que nos pueda escuchar Jóvenes enamorados De Cristo Que trabajan día a día Por la juventud Chicos que buscan Una experiencia personal Con Dios Yo diría que Es una manera Grandiosa Y asombrosa Porque llegas De pronto Sin conocer mucho De Cristo Y creyendo Que Cristo Está muerto O es un Cristo Que es aburrido Y llegas A una parte Donde te impacta Con la alegría Con el gozo Con la esperanza De verlo De nuevo Con esa resurrección Siempre Y cada uno De los domingos De manera propia Como la juventud Que nosotros tenemos Y radiamos Todos los jóvenes Quedan cordialmente Invitados A vivir un tiempo De conversión Y sumir La Semana Santa De manera personal Y dedicada Al servicio Recuerden El que no vive Para servir No sirve Para vivir Y en la celebración Del Día Mundial Del DJ El canal de nuestra gente Conoció de cerca La historia De Fritech Uno de los DJs Más destacados De Tuluá El Día Mundial Del DJ Se celebra El 9 de marzo Desde el año 2002 Para rendir Un homenaje especial A las personas Que se dedican A este sector musical En el corazón Del Valle Ha surgido Gran variedad De DJs Que se encargan De animar Los eventos Y crear nuevos ritmos Para su debida audiencia Hoy en Zona Rosa Destacamos a uno De los más representativos De la industria En Tuluá Se siente muy genial Pues primero Porque me gusta Porque es lo que Me apasiona a mí Y pues ya Digamos representarlo A nivel ya Pues nacional Internacional Que prontamente Lo voy a hacer Pues es una sensación Única Cristian Villa Cumple 20 años De recorrido musical Empíricamente Todos los días Aprende y entiende Que este camino musical Se construye poco a poco A diferencia de De hablar Por ejemplo De Europa Para allá Acá el apoyo Es básico Pero pues en ese poco Apoyo básico Que se genera Pues siempre logra Uno tener un buen nivel Y un pequeño reconocimiento Los DJs están expuestos A cualquier crítica Fritech confiesa Que en este laberinto musical Hay altas y bajas Lo más difícil De ser DJ Es ser aceptado Ser aceptado Por el público Ser digamos Entrar en la rama De personas Que recién están surgiendo Ser alguien Que sea preferirse Es alguien que sea preferido Y que la gente Admire su trabajo Eso es lo más difícil Aparte de la aceptación Que se busca Los DJs siempre están expuestos A chismes Que van y vienen Que toca guarache Pues hay muchos chismes De DJs que Solo tocan con sync Utilizando el sync O solo computador O sea Eso es allá de ellos Pues eso es de todo Se sabe que en esto Hay chismes de todo Pero pues Hablan que el DJ Es el primero Que se tiene que drogar Primero que se tiene que tomar Para hacer un excelente toque Pero pienso que eso es ridículo Porque yo que hoy Para 10 años Nunca he metido un porro Ni de marihuana Nunca he tomado trago Entonces eso no es excusa Para ser un buen DJ Se necesita pasión Amar la música Identificarse con un género Y exponer sus ritmos Fritech Un joven sencillo Noble Siempre dispuesto A ayudar a aquellos Que quieren seguir sus pasos Al que hoy le decimos Feliz día del DJ Si eso es lo que les apasiona Que le hagan Que no les de miedo No les de miedo Experimentar Algo nuevo Así como una vez empecé Yo decía Ve Será que esto es posible Y lo intenté Y me metí en este mundo Y ahora gracias a Dios Estoy Bien Me defiendo Y también ellos lo pueden hacer Si yo lo hice Ellos también Y con apoyo Mucho mejor El dúo explosivo Jack Fire y Housel Fueron retados En Zona Rosa Un cambio de roles Que sacó el lado Más divertido De los DJs Al dúo de DJ Jack Fire y Housel Los hemos visto Tocando en grandes eventos Este par de jóvenes Han sido tendencia Por su estilo Y forma de prender la rumba En Zona Rosa Los retamos A cambiar de roles En celebración Al día del DJ ¿Qué tan buenos Serán como periodistas? La misión de Jack Fire Es sacarle los secretos A Housel ¿Qué tal lo hizo? Lo juzguen ustedes Ok amigos Bienvenido a Zona Rosa Yo soy Jack Fire Y hoy tenemos En entrevista En Zona Rosa A Housel ¿Cómo estás Housel? Bien bien parce Gracias a Dios ¿Qué tal Mi gente de Zona Rosa? Un saludo muy especial De parte de Housel Bueno Te quiero hacer una pregunta ¿Cuál ha sido Tu peor rumba? Tu peor party? Cuéntanos Que haya estado yo Enrumbado O en el que yo Haya estado tocando Las dos Ok Pues la verdad No soy muy rumbero No soy muy rumbero Pero Hasta ahora Uno de los mejores eventos En los que yo he tocado Creo que no Creo que son todos Pero hay uno que me volvió loco Y la gente respondió muy bien Y es un evento En Andalucía Ese es un evento Que nunca se me va a olvidar ¿Cuáles son Tus tres trucos Tus tres secretos Más principales O que vos digas Con estos tres trucos Yo prendo la fiesta Leer Para prender la fiesta Leer al público Esencial Si yo no sé Lo que la gente Quiere No la puedo Prender Entonces yo necesito Leer al público Saber lo que realmente quiere Y con eso Los levanto ¿Cierto? El segundo truco Para levantar una fiesta La animación Si yo no los motivo A que salten A que bailen A que brinquen A que hagan bulla Pues No No Difícilmente lo van a hacer Y el tercero Muy importante Que me lo disfrute yo Si yo no me lo disfruto ¿Cómo Cómo creo yo Que la gente Se lo ha disfrutado? Entonces ese es el tercer Truco Que yo Que yo aplico En mis eventos ¿Por qué Tan serio? ¿Por qué Nunca se te ve algo Smile Sonrisa Sonriente Yo qué sé No Yo soy Sí Yo soy un poco serio Pero No sé Es mi manera de ser Normal Yo voy en la calle No serio Sino Normal Pero cuando estoy En confianza Con alguien Yo soy muy Muy No sé Ya se me quita La seriedad Yo soy normal Así como estamos En este momento Tomas confianza ¿Cómo? Tomas confianza Sí Después de que haya confianza Yo soy Bien con Con todo el mundo Cuando estás en vivo Durante tus shows Y las mujeres Las nenas Te tiran los perros ¿Cómo reaccionas vos? Nada pues Como te decía anteriormente Yo soy muy 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 bien con las personas Yo no No soy muy Antipático Por decirlo así Y Si alguna persona Me muestra No sé Cariño de alguna manera Sea hombre o mujer Nada yo lo respondo Bien Muchas gracias Y todo Pero pues Yo tengo novia Entonces No soy muy Muy No me lo tomo muy en serio Lo de los piropos Cuando voy a eventos ¿No? Porque Claro Siempre hay que responder El amor a los fans Como dicen ustedes Los artistas Esa es la palabra O sea Yo Yo le respondo el amor Como vos dijiste A todo mundo Digamos que Después del party Que viene el after party ¿Qué es lo más loco Que vos has hecho Después de bajarte De una tarima? No Yo creo que Lo que Principalmente Un DJ hace Cuando se baja De una tarima Es salir a descansar A comer A hablar con Su compañero Sus compañeros De lo que pasó En el evento Pero pues Se me vienen Algunas cosas Que he hecho locas Después de un evento Pero pues Esa si me la reservo Ok mi gente Nosotros somos Y esto fue Zona Rosa Y hasta aquí Toda la información Del entretenimiento Vallecaucano Esto fue Zona Rosa Con Tian Giraldo Nos vemos en una próxima Emisión acá mismo En el canal de Nuestra Gente Recuerden siempre Refrescar su estilo En el canal de Nuestra Gente 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 En el canal de Nuestra Gente